Necesita dinero, impuesto, pero... Vamos a hacerle una sugerencia al gobierno. Vamos a hacerle una sugerencia. ¿Por qué... Aporte de este programa. Sí. ¿Por qué no graba los tickets de lotería? ¡Ay! Por ejemplo, la gente que gana la lotería, póngale un 10% y nadie va a decir nada porque la gente como quiera va a seguir jugando. ¡Ay! Porque eso es una adicción. Eso es un vicio. Eso es una... Y así... Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Los juegos de azar. Juegos de azar. Los juegos de azar. A la banca. Póngale una... No, por ahí van a protestar de una vez los honorables. No, 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 no. No, no van a protestar porque la gente va a... No, los honorables. La gente va a seguir jugando. Los honorables, Rubén, que van a protestar. Sí. Esa es una buena fuente de ingresos. Yo creo que sí. Sí. De ahí está un ticket de lotería. Ganó la lotería, póngale un impuesto a pagar de un 10% y ahí está. Y ahí sacan una cantidad de dinero porque hay como 80 mil bancas diarios.